Pues vamos a continuar donde nos habíamos quedado que en este caso podrán ver que está un poquitín diferente a la pantalla y eso es porque ahora la configure ya dentro del propio sistema, o sea del propio aquí emulador, porque antes yo la tenía, ahí no que les había dicho que tenía que duplicar la pantalla para grabar la parte de arriba, la parte de abajo, bueno pues ya configure que todo se viese así, o sea en la misma pantalla de esta manera, la pantalla principal más grande y la secundaria pequeña. Pero en cualquier momento pues puedo cambiar también la posición, o sea ya no tengo que estar ahí pendiente de cambiar la escena, que en el juego de Izuna me pasó un par de veces que se me olvidaba cambiarla, pero en fin vamos a continuar aquí, que aquí nos decía él que él no creía en lo que nos decía Penelope. Ok, bueno aquí ya nos dice que esto significa que el sospechoso tiene la habilidad de caminar entre sueños, ¿no? Estoy realmente sorprendido. ¿Rimwalk? Sí, básicamente caminar entre sueños, una habilidad que permita a uno entrar a los sueños de otro. He leído sobre ello en varios periódicos, sin embargo asumo que fue, asumí que era mera especulación. Será mejor que hablar con un experto del tema. ¿Un experto? Una bruja, un mago, alguien que sepa las artes oscuras. Ay cabrón, ¿quién conocerá eso? No, no una de las vecinas de esta, sino la vecina de arriba, de abajo, de arriba, de arriba de Penelope. Ah no, digo tiene rayado pero no, no parece que sea alguien que haga magia oscura. A ver, en el parque habrá alguien. Ah sí, también puse un acceso para ver, déjame las FPS, espero, para ver si no baja y tal. Porque en ocasiones sí, noto que el sonido petardea un poco. Pero bueno, igual también, quizá no se nota tanto en las texturas pero, pues si se ve como que un poquitín entre comillas más nítido o en el intento de hacerlo más nítido, puede notar que aquí igual se, se ve un poco extraño, ¿no? Igual eso lo termino cambiando porque, si estoy notando ahí los bajones, que de hecho, lo voy a intentar cambiar aquí, voy a pausar tantito. Probablemente no se note ningún cambio, pero bueno, vamos a ver. A ver, tú hablabas de cosillas, ¿no? Dice que el pastel de hoy sabe mal. No sé, ya, ellos con ellos ya ni puedo interactuar. A ver, vamos a ver si Daisy nos puede decir algo. Digo, no es que crea que ella maneja las artes oscuras, pero... ¿Tú otra vez? Aunque sí, soy cliente, tendría tiempo, pero como no, pues no. Ok, entonces ya, con nadie de ellos, entonces... ¿Con quién demonios puedo ir? Mmm, a ver... Ni en el parque, ni en la shopping plaza. Vamos aquí a los condominios. A ver... ¿Quién es? ¿Rectecribe Mackenzie? Sí, algo ha cambiado, ¿no? No, pues es lo mismo que ya me han dicho. A ver aquí. Habla, ¿qué es lo que quieres? Preguntar si algo ha cambiado. Bueno, lo mismo que mi hijo la otra vez, ¿no? Bueno, ahí te ves. Bueno, Daisy ya no nos... No le podemos preguntar nada, así que vamos con Penélope o no conocer a ella. Alguien que maneje las artes oscuras. ¿Qué onda, Penélope? Ay, Dios, no, tampoco puedo hablar contigo. Ay, la casera no se ve a alguien que sea de ese estilo. Ay, no, nada más las molesté. No, ya no les puedo preguntar nada tampoco. A ver, tú. Se me fue tu nombre. ¿Cómo te llamabas? No, sí, sí petardea el sonidito de vez en cuando. Ok, ya me dice. Soy un científico, ¿no? Un hechicero. No sé nada de lo oculto. Ay, Dios mío. Entonces, ¿con quién demonios voy? Bueno, si noto que el sonido continúa petardeando así mal. Te voy a tener que reiniciar todo esto a los ajustes de antes. O sea, de esta, con la misma posición y tal. Pero. Pero con menos resolución. Es que aquí alguien me habla. Pero esto es lo de los hookdogs. A ver, tú. Bueno, así te ves de que alguien te hechizó. Ejercicio, comer orgánico y estar fuera del sol. O no estar bajo el sol. No, pues ya estuvo ok. Vamos a terminar atorando, salvo que tú también. A ver, con esto ya abrió, ¿no? No. Ah, no, ya. Mira. ¿Qué onda? Uy, no, sí, sí, petardea. A ver, cuéntame. A la madre dice, pregunte a alguien más, se ha perdido mi inspiración, así que no diré nada, ¿no? A nadie es su fortuna por un tiempo. Bueno, entonces cuéntame sobre el tema de caminar entre sueños. O ya veo que estás interesada en lo oculto, especialmente en el mundo de los sueños. Muy bien, ¿qué quieres saber? A ver, cuéntame. El mundo de los sueños radica en 3, bueno, aquí y la quinta dimensión. Se dice que todos los sueños se originan desde el mundo de los sueños, por lo tanto puedes afectar a los sueños de otros desde ahí. Haciendo que caminar entre sueños sea posible, ¿no? Aquí se piensa, no entiendo. Ah, ok, dice, tú no entras a los sueños de otros, sino que tú conectas tus sueños a los suyos. Esto puede ocurrir naturalmente también. Si estás muy exhausto o extremadamente estresado. Tu espíritu se puede perder en el mundo de los sueños. ¿Qué piensas, no? Esto estás tomando mucho. Aquí dice, no, eso te permite interactuar con el sueño de alguien más. Es todo lo que sé, ¿entendiste? Sí, sí, supongo que aquí piensa, ¿no? Para nada. A ver, explica. Me va a hacer la misma explica. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo hacerlo? Ok, que envuelva. Minset, no sé qué minset caliente. Mushroom, básicamente una Z. Minset caliente en papel de hierba y prenda fuego sobre él. Bueno, ya me voy a poner hasta arriba. Como una bola de aromaterapia. El aroma te pondrá en un rancio, así que podrás entrar al mundo de los sueños. ¿Entendiste? Sí, bueno, dicen, estoy seguro. A ver. Los Dream Mushroom, estos, bueno, Zetas, Zetas de los sueños. Vamos a ver si los vende. Si los vende, que sí los puedo comprar. Dice que no puede y además, ojo aquí, alguien ya los compró. Bien. Ah, ok, es la que, bueno, el chef pastelero, la que vende los pasteles, porque es la que los usa en sus dulces. Entonces los que lo comen estarán entrando, ¿no? En el mundo. Es una visionaria. Ok, ya sabemos que, en todo caso, sería el pastel, que el papel de hierbas este. Sí, papel hecho de hierbas. Ah, ok, las tiendas elegantes lo usan como papel para envolver, que supongo que sea donde trabaja esta Daisy. Y dice, por supuesto, originalmente fue usado como un catalizador para la magia. Y finalmente, pues, esto ya me lo explicó, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Ok, envolvemos la Zeta en el papel y prendemos fuego debajo. Ok. Sí, bueno, sí entendí. Vámonos de aquí. Que me dice, no se te permite jugar con cerillos, todavía eres una niña. Ah, le dice, ok, boomer. No, pero dijo con otro significado, más que boomer en sentido de, en vez de doble o la U. Dice, ¿puedo decirte la fortuna a través de los sueños? ¿Quieres saber la tuya? A ver, sí. Selecciona un sueño recurrente de la lista. A la madre dice, comer fideos picantes, montar en el autobús con Marx. No creo que sea Karl Marx, ¿verdad? O barreling, no sé, básicamente por una cascada, ¿no? A ver, vamos a ponerle, montar en el bus. Esa que le dice, eres marxista, ¿verdad? Ajá. Gracias, supongo. A ver. Dime ya los otros, nada más. ¿Comer fideos picantes? ¿Qué? ¿Dijiste comer fideos picantes? ¿Tú a ti te gusta la comida picante, no? Gracias, supongo. A ver, que me hice la última. Y, bueno, el de barreling que no me sale sobre una cascada. ¿Dijiste barreling sobre una cascada? Ah, básicamente no le temes al peligro, ¿no? Y a fin. Ok, vaya tontería. Vamos a ver si tú me puedes vender algo. Ay, no. Uy, 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 vaya lagazo les da. No, ¿saben qué? Sí, voy a pausar, voy a corregir eso. Y continuamos. A ver, tampoco es que se fuese a ver mucho mejor, mucho peor. Así que, bueno, vamos ya. Se sigue viendo bien, a mi parecer. Entonces, ocupamos una tienda elegante. Pero aquí es la, solo en la shopping plaza. Así que, vamos a ver si ya tiene pastel ese de los sueños. Es sobre las setas de los sueños. Son el ingrediente principal en las gall... Ah, ok. En las galletas estas. Sí, son las que traigo yo, ¿verdad? Cuéntame. Aunque no son tan populares, pero creo que tienen una... Ay, a Nice Kick no me va a salir en este sentido. O sea, no es una buena patada, ¿no? Ahí me falló eso. A algunas personas realmente les gusta como a Dover. La chica de... Y a la chica de la tienda de boutique también. Bueno, de la boutique también le gustan. Y aquí se pregunta si a Daisy... Sí, el otro día ella compró todas las galletas que tenía. Mmm, aquí hay algo sospechoso. No creo que ella se las pudiera comer todas ella misma. A ver, muestra gratis, pues yo ya agarré una vez... La primera vez que vine. Ah, que ya no dice. Ah, no. De por qué las da como muestras gratis. Bueno, son muy únicas, así que quiero que la gente las pueda probar. Aunque algunas personas se enganchen a ellas. Ok, nada. Olvídalo. ¿Tú has comprado estas galletas? No, que me van a ir contestando. Entonces. A ver. ¿Por qué aquí hay tanta galleta? No, no voy a hablar con ella. Ah, ok. Tenía que agarrar para comprar. Ok. 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 Un oso con una punta. Que aquí mismo piensa. Podría ser un arma. Ok, vámonos. Ya traemos estos dos. Que el peluche no sepa que lo quiero. Pero aquí nada más me faltan entonces las cerillas. ¿De dónde conseguiré cerillas? Siendo una niña nada más. Bueno, no creo que me das de este cabrón. Así que. Me vuelvo al parque. No creo que esté aquí. ¿Lista para ordenar? ¿Quién dijo eso? Yo. Con madre. Bueno, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Justo aquí. No puedo verte. No voy a hablar con niños. Solo mira sobre el mostrador. Oh, ahí estás. Es muy chaparro, ¿no? Ok, entonces. A ver. Vamos a ver con nuestro tema principal. Lo que son los sueños. Sueños, ¿qué onda? Dime sobre tus sueños. ¿De qué estás hablando? Soñar es para niños pequeños como tú. Adultos como yo no tenemos sueños o esperanzas. A la madre. A ver. ¿Por qué te estás ocultando? ¿Por qué te estás ocultando? Ey, ey, no. No vayas haciendo acusaciones, señorita. Soy un hombre honesto y trabajador. No tengo razón para ocultarme. Pero no puedo verte. Porque tú eres muy chaparra, ¿no? A mí no es tan inconveniente. Y dice, yo puedo alcanzar el mostrador bien, ¿no? Gracias. Puedo dar los hot dogs y colectar el dinero también. Así que ya es suficiente. El cliente no puede verte. Es solamente que tú eres muy chaparra, ¿no? Todos los demás sí pueden verme. ¿Tienes problema con ello? Ok, a ver. Finalmente hot dogs. ¿Así que haces hot dogs? Así es, mis hot dogs son los mejores. Olvídalo, ¿no? Pero muy dicho de esta manera. Si no quieres lo mejor, entonces te sugiero que te vayas. A la madre. Bueno, nada. Ah, ok. Aquí me dice que sí puedo quitar la telaraña. Hija de puta. Dice, oh, eres demasiado chaparra. Lo siento. A ver. Ah, ok. Sí, sí la quité con la... Con esto y... Y parece que ya se parchó. A ver. Uh, ya te quité la telaraña. Cabrón. Dame las gracias y dame cerillos. No tiene sentido que atrape a la mariposa, pero... Ya que traigo la red. A ver. No, es que ya no le puedo preguntar nada más. Digo, dame un cerillo por haberte ayudado a quitar la telaraña. Me dijo que unas cerillas. Ah, claro, aquí hay una... Vení a la cocina. No, nada. Ay, no, no, no. Creo que se ha metido en el almicrón, la red. Ay, Dios. Sí, sí era. Entonces. Se lo damos a ella, o sea, a nosotros, ¿no? Ah, no, nada, se lo enseñó. ¿Y yo? No, yo no lo puedo usar conmigo. A ver. Dime que me puedes abrir aquí. Vamos a pomearnos a la madre. No. Ya estoy. Es un sueño, pero se siente algo diferente. Supongo que salió bien. A la madre. Ah, no, tú y siempre te mueves. Cromwell, ¿qué haces en el mundo de los sueños? Ah, no hay nadie. A ver, vamos al parque, que es donde pasan los problemas. No hay nadie. Señor de los dog dogs. Tampoco. A ver, vamos con esta Penélope. Ah, está gritando. Ah, la madre, ahí va. Penélope o no. Entonces, ¿dónde habrá huido? Bueno, la plaza comercial es la otra opción. No hay nadie aquí. ¿Qué dices? Cerrado, ese es cerrado y con llave. A ver, vamos a la pastelería. Nadie. Nos creemos un oso con punta filosa. Por si alguien nos intenta hacer daño. Pero si salió. No, no puede avanzar allá. No creo que haya ido a la oficina. Aunque tenía que regresar para despertar porque no iba a encontrar al ladrón. ¿Y por qué nada más los sueños de Penélope? ¿Qué? Lo dice, caminé en resueños, ¿no? Pero. A ver, Cromwell. Sí, se llamaba Cromwell, ¿verdad? Lo dice, caminé en resueños. Sorprendente, simplemente sorprendente, mi lady. Investigué la escena del crimen. Excelente, desde estar cerca a resolver este caso entonces. El ladrón de sueños escapó. Debe haber otros testigos que puedan hablar. Pero no había nadie más en el mundo de los sueños. Eso es peculiar, cuando la gente sueña, ellos siempre aparecen en el mundo de los sueños. Ah, ok, dice, el problema es la hora a la que te fuiste a dormir. Dice, tú y la señorita Penélope, ambas se van a dormir muy temprano. Sin embargo, los adultos nos vamos a dormir mucho después. Es puesto que no viste a nadie más. Aquí ya sí que debes de quedarte despierta esta tarde. Y la señorita Penélope se tiene que unir también, ¿no? Y aquí piensa Penélope, quedarse hasta tarde. Para que resuelvas el caso, voy a permitirme que te quedes hasta tarde. Solamente esta vez. Ok, voy entonces por Penélope. Penélope, pijamada, pero ahora a dormir hasta tarde. Oh, va bien. ¿En serio entonces serás capaz de resolverla pronto? Sí, pero necesito tu ayuda. Claro, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito que te quedes despierta esta tarde. Oh, no puedo, me da sueño cuando se empieza a oscurecer. Como los pollos. Solo por una hora o así. Después de ver el reloj por una hora, comienzo a enloquecer. Incluso cuando duermo, escucho el tic-tac. Pues no deberías de estar viendo el reloj. Pero si no lo miro, ¿cómo más voy a saber qué hora es? Aquí dice, no, porque no la soporto, ¿no? Ay, que la suspiro. A ver. Aquí hay una tarjeta, esto, ¿no? De... Una tarjeta o carta cargada. Se la intentó agarrar y como que Cromwell la agarró, ¿no? Y dice, ok. Cromwell, ¿dónde estás? Estoy en todas partes y en ninguna. O sea, no puedes esconder tu... Recomendadas travesuras, ¿no? De mí. Porque ahí lo veo y sé y veo todo. A ver. Y si te doy... Te doy esto para que te duermas, güey. No. Digo, para dormirlo y yo agarrar eso. Que quizás es lo que ocupo para... Para comprarlo en la máquina, ¿no? Porque estaba pensando, ¿no? A lo mejor... Por eso intenté usar la red con el cuadro. Porque pensé, a lo mejor me está viendo aquí. Lo típico... De que está en el red del cuadro, viendo. Y por eso aquí tengo que tumbo el cuadro y ya. Se va, pero no. No tiene sentido eso. Ok. Quería ahora abrir la bolsa y echarle el aire ahí dentro. Pero tampoco. Cromwell, estoy en una encrucijada. Ayúdame. Pues yo sí me quiero quedar hasta tarde. Pero pues Venelo me dice que sí o sí se va a dormir. Porque sé que ahora viene un reloj y no sé qué. Y le intenté tumbar el reloj. O lo que yo creo que era con la red. Y no. Este tiene que estar hasta tarde. Porque diría también, ¿no? Que abro la bolsa ahí con Penélope. Pero voy a decir que no es el momento. No. No la uses aquí. Para atrás. Las alas son muy bonitas. Pero. Lucé como un polvo muy fino, ¿no? ¿En serio? Ya me quedé atorado aquí. Ay, no me recuerda al de. Al que traje de la. De la bruja. ¿Cómo se llamaba? Mystic Bell. Que el último que subí fue. El último porque me quedé atoradísimo. Y eso que es de la plataforma. Al menos aquí tengo, entre comillas, justificante de que. Es. Más point and click. De aventura. De puzzle. Bueno, de. En este caso. ¿Cómo lo llamaríamos? No, no es puzzle. Tal cual. Una investigación. Por favor, quédate despierta. A ver, dame estricto mal el reloj para que no lo vea. Ah. No. Definitivamente. Quedé atrapado. Lo último que quiero hacer. Míjense. Mientras que, por ejemplo, en Harvest 1. No importa checar. Entre comillas. Guías. Que consejos y tal. Porque son simplemente consejos para mejorar la granja y tal. Aquí sí me molestaría el tema de consultar una guía. Lo mismo. Por lo que nunca lo hice con el de. El de Mystic Bell. Porque, o sea, no. Que voy a andar yo consultando. Eso porque. Te terminas arruinando. Ahí sí que te arruina la experiencia. Digo en este juego. Porque. Una vez que comienzas a checar ya. Ya la primera lo vas a estar haciendo de nuevo. Déjame tumbarte el. El reloj. No, nada. Ay, cabrón. 59. Una hora y la mitad sin hacer nada. Voy a tener que cortar esto. Si no va a ser de que nada más media hora o más buscando la solución. Algo que no le encontramos al final. Y pues le voy a ir terminando por aquí. Digo, le voy a tener que cortar en el momento en que ya no supimos cómo dejar despierta a Penélope. Pero bueno, iré pensando. Aquí me decía esto de la tarjeta del cambio, no sé qué. Ah no, tarjeta cargada. A ver, estoy atoradísima. Dime cómo dijo despierta a Penélope. Aquí no hay nada que pueda usar. En el cambio de Cromwell no podemos usar nada. No, pues nada. Le voy a ir dejando por aquí. Ya veré si logro resolver esto. O sea, de cómo pasar esto. Pero bueno, de momento le voy parando por aquí. Gracias.